Amigo No me siente esta noche sin vacilación No me llamo cuando lo que te haga que mi corazón Me gusta tanto me enloquece Que ya no puedo no ocultar Que en todos lados me aparece Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Que me amanece una fortuna Tanta dicha que me da Te quiero Te oye en mi pecho Que salga de amor Que me has hecho A latino, a latino Te siento, quiero ser más que tu amigo Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a vivir Y en esta noche no hay más luna Y en esta noche no hay más Y en esta noche no hay más Que tú amigo Y en esta noche no hay más luna Y en esta noche no hay más luna